No, gracias. ¿No quiere un poco? No, no, no. Pruébelo, señor. Mire esto aquí. Venga, dele un poquito. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere el señor? ¿Quiere un poquito de agua? Me llamo Charles Darwin. Sí, sí, sí. Y él, Capitán Fitzroy. Sí, sí, sí. Yo soy naturalista. El hueso. Hueso, hueso. Huesos. Sí, hueso, hueso. Sí, sí. El hueso gigante. Gigante, sí. Aquí, sí. Aquí, aquí. Sí, aquí, pase. Señor, aquí están los huesos. Aquí están. Troy, la inundación arrastró parte de un terratema. Mi hijo le pegó con una piedra y le sacó los dientes. Por eso que se cayó tan afuera. Estaba en perfecto estado antes de que el chico le tirase piedras. ¿Cuánto? Un rifle. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué crees? Un rifle. Un rifle, señor. Un rifle. ¿Por qué motivo dejarían de existir estos animales? Puede que el arca fuera pequeña para ellos si perciera en el diluvio. ¿De qué se ríe? De nada. De nada. ¿Es de mí o de la Biblia? De ninguno. ¿Qué clase de clérigo sería usted, señor Darwin? Terrible. Terrible. Y dijo Dios, produzcan las aguas en abundancia seres vivientes que se muevan y aves que vuelen sobre la tierra en la expansión del firmamento. Y creó Dios las grandes ballenas y todo ser viviente que se mueve... ¿Cómo ha llegado tú aquí? ¿Por qué ser tan bella sin nadie que pueda admirarte? Y toda ave alada según su especie. ¿No habrá sido el viento? Y vio Dios que era bueno. Si tuviera que dar un premio a la mejor idea que haya tenido nadie jamás, se lo daría a Darwin por la idea de la selección natural, antes que a Newton, antes que a Einstein, porque su idea une las dos características más dispares de nuestro universo, el mundo de la materia sin propósito ni significado y del movimiento por una parte, y el mundo del significado y el propósito y el diseño por otra. Darwin comprendió que lo que estaba proponiendo era una idea verdaderamente revolucionaria. La revolución darwiniana tiene que ver con lo que somos, de qué estamos hechos, qué significa nuestra vida, hasta donde la ciencia puede responder a esa pregunta. Así que, en muchos sentidos, era simplemente el más profundo y el más desconcertante de todos los descubrimientos que ha hecho la ciencia jamás. En los tiempos de Darwin, la idea de la evolución era considerada como algo muy poco ortodoxo porque contradecía todo lo que defendía la historia natural en Gran Bretaña. Ponía en peligro las bases de la ciencia, ponía en peligro las bases de la sociedad estable, así como la Biblia y la Iglesia. Darwin se guardó para sí lo que pensaba durante muchos años y lo pasó muy mal por ello. Si se llegaba a saber que estaba haciendo algo que iba radicalmente en contra de la ciencia establecida, sería el fin de su carrera y acabaría con su reputación. Era un hombre respetable que tenía una teoría muy peligrosa. La peligrosa idea de Darwin ¿No te acostumbraste al movimiento del barco? Ni después de cinco años. Cuando el mar se revolvía, eso mismo hacía mi estómago. No me des más detalles. Podríamos sacarle 400 al año al gobernador. ¿Por qué? ¿Qué te ha dicho? No es que dijera nada, pero lo he visto en sus ojos por cómo devoraba tus cartas, como un padre orgulloso. Le dije que ibas a publicar un diario de tus viajes y vi un claro destello de interés. ¿Publicar? Sí, pues claro. Ya no serás ningún párroco de pueblo. Ahora estás bajo mis alas. Yo me encargaré de tus asuntos y te presentaré a mis amigos más brillantes. Venderé tu celebridad. ¿Celebridad? Desde luego. Todos quieren conocerte y oír historias de taichialas desnudas y perezosos gigantes y demás. Capitán Fitzroy. Este es mi hermano, Erasmus. Señor Darwin. Capitán. Dios santo. La de basura que se puede recoger en cinco años. Me extraña que no hundieras el barco, Charles. Le pusieron el nombre de su abuelo. Sí. Y de un tío que murió ahogado en el río Darwin. ¿Y es un libre pensador como él? Soy más bien un libre devedor, en realidad. ¿Cómo le ha ido en el viaje, Capitán? No debo decirlo yo. No. 40 vistas de la costa tomadas desde el mar. 80 mapas de bahías y 82 costeros. Todo para el departamento hidrográfico del almirandado. Bravo. Las cenas de dientes eran apasionantes. Mira, de las Islas Galápagos. Puma asado sobre una fogata. Se parece a la ternera. Armadillo en su caparazón. Recuerda al pato. Tortuga, por supuesto. Por supuesto. Llegan a pesar hasta 250 kilos. Vi una que medía dos metros y medio de cintura. Si alguna de ellas necesitara un traje, la mandaría al sastre de padre. ¿Qué más? Llama, avestruz. Nos preguntamos cómo se extinguieron algunos animales. Y ahora lo sabemos. Se los comió Charlie y Darwin. Parece como si te llevaran al patíbulo. Dignidad. Porte. Sonríe. Recuerda. Se fijarán en ti. El juicio ha comenzado. Señor presidente. Mis lores, damas y caballeros. No, no, no. Arranca con brío. Hombres de Atenas. ¿Qué? Amigos, romanos, ciudadanos. Cosas así. Ah, ya. No puedo hacerlo. Sí que puedes. Y no dejes que el hecho de que los grandes geólogos de la nación estén presentes te acobarde. Ay, Dios. Y cuéntame algo interesante. No hay nada. El terremoto. Y no te muevas. Y no hagas esos aspavientos con los brazos. Deja la corbata. Abre los ojos. Y habla fuerte. El terremoto cubrió 650 kilómetros de costa, acompañado por la simultánea erupción de una cadena de volcanes. Hallamos lechos de mejillones frescos al retirarse en la marea. Los moluscos estaban todos muertos. La tierra se había elevado más de dos metros. Las montañas deben ser el producto de miles de elevaciones similares acaecidas una y otra vez en la historia. Incluso en las mismas cumbres de los Andes encontramos restos marinos. Caparazones fosilizados de seres que habitaron el fondo del mar, elevados a unos 4.000 metros sobre su nivel. El tiempo, inimaginables fracciones de tiempo, son la clave. ¡Bravo! Entonces, ¿qué tenemos que ir a dar un esplendido? Gracias. Muchas gracias. Ahí está. Enhorabuena. Muy interesante. Gracias. ¿Dónde va a alojar sus muestras de fósiles? Estaba pensando en el Museo Británico. ¿Le apetece que la guinezcan en un sótano polvoriento de Bloomsbury? No, en absoluto. Entonces, déjeme que se los clasifique. Ya le avisaremos. Gracias. Va tan presumptuoso. ¿Quién se ha creído que es? Cree que es Richard Owen, el mejor anatomista de Europa. Y tú, el hermano menor de Erasmus Darwin, Darwin de la rama de Beagle. Presume mientras puedas. No quiero presumir. Mientes. Qué rojo tan brillante. Más aún que estando vivo. Intento compensar la merma de color que trae la muerte. ¿Puede hacerlo con mis pájaros de las Galápagos? Aún no he terminado de identificarlos. Sí sé que su chocha es un pinzón. Su pico gordo es un pinzón. Hasta su mirlo es un pinzón. Y son únicos, todos nuevos, nunca han sido descritos. Hasta hay evidencias de especies diferentes en cada una de las islas. Pero no los catalogué por islas. No los catalogó por islas. ¿Para qué los tiene? Ya se lo he dicho. Olvidé catalogar los míos por islas. No, no, me refiero a por qué le interesan los pájaros que recogí yo. El vicegobernador de las Galápagos me dijo que podía identificar a qué isla pertenecía una tortuga por sus marcas. Sí, sí. Podría haber variaciones entre una isla y otra por la adaptación al clima. Sí, pero todas ellas tienen el mismo clima. Mi experto John Gould dice que hay diferentes especies de pinzones. ¿Y si los vientos los llevaron hasta allí desde Sudamérica? Y cambiaron adaptándose. Alejándose de sus antepasados generación tras generación. Creando variedades y luego nuevas especies. Y cada especie, aislada en su propia isla. ¿Pero qué dice? ¿Que el viento arrastró a esos pinzones a las Galápagos? Dios los puso ahí. A eso no tiene sentido. ¿Por qué iba a poner Dios a pájaros diferentes en islas casi idénticas? No tengo ni idea. No es una pregunta que requiera respuesta. Las especies recibieron la existencia de Dios. Son formas perfectas y perfectas han sido desde la creación. Es ley divina, voluntad de Dios. Daré que su experto reciba mis pájaros. Gracias. Es a Dios a quien debería dárselas. ¡Vamos! Esta noche y solo hoy, damas y caballeros, una visita guiada al osario de Charles Darwin. ¡Shh! Por el amor de Dios, date prisa. Esto es una criatura grande y extinta, parecida a una llama. ¡Esto es un perezoso terrestre gigante, descubierto por el señor Darwin en Punta Alta! Y por fin... Restos del desayuno del señor Darwin. Este cráneo pertenece a un enorme roedor. ¡Oh, sí! ¡Emparentado con el capibara subamericano! Si las ratas eran tan grandes, imagínate el tamaño de los gatos. Lo he llamado... ¡Toxodonte! Gracias, profesor Owen, por identificar y describir la extraordinaria colección de fósiles hallados por el señor Darwin en su viaje a Sudamérica. ¿Quién lo diría? Aceptamos que los planetas y el sol los gobiernen las leyes naturales, pero el insecto más pequeño creemos que sea obra de un acto especial de Dios. Sin duda, la creación de la vida debe poder explicarse igual que la geología por causas naturales y cotidianas. Bueno, en teoría sí, pero en la práctica no puede haber duda de la causa primera. Sí. La voluntad divina. ¿No son los hombres de ciencia libres de investigar cada una de las formas en que pueden aparecer nuevas especies? Si alude a absurdas suposiciones sobre el origen del hombre, la respuesta es no. Destruir la singularidad del hombre es dar paso a la anarquía. Sería como dar mosquetes al populacho. La gente como Owen piensa que sin la iglesia de Inglaterra no crecerían los pepinos. Si el globo ha sufrido cambios tan profundos en su historia geológicamente, sin duda, todos los seres vivos habrían cambiado para poder adaptarse. Si no hubieran perecido. Algunos merecieron según parece. Sí, pero la existencia continuada de la vida en la Tierra solo se puede explicar si suponemos que esta criatura fue sustituida por el armadillo actual. Debe de haber una ley que hace que nuevas especies aparezcan, reemplazando a las extintas. Eso, amigo, es el misterio de los misterios. La persona que pueda resolverlo recibirá todos los premios científicos. Es la variedad de los picos lo que me asombra. Hay una graduación perfecta de longitudes. Desde este gran pico, similar al de un pico gordo, perfecto para cascar frutos secos, a este, hecho para comer insectos, el del pinzón curruca, fino como el del pinzón vulgar. Y todos ellos descienden de este, el pinzón terrestre común. He empezado a preparar unas placas a color. Que eclipsarán a mis palabras. ¡Ras! 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 ¡Despierta! ¿Qué hora es? La del almuerzo. Déjame y vuelve a la hora del té. Las Islas Galápagos son casi idénticas. La misma geología, el mismo clima. Me alegro de saberlo. Y ahora márchate. ¿Por qué hay pinzones diferentes en islas idénticas? ¡Ras! Pequeños cambios, a lo largo de milenios. Forman cordilleras y hunden continentes. Las montañas se mueven, los ríos se mueven. ¿Por qué no los animales? Pinzones, tortugas, iguanas. Al estudiar a los animales sobre la superficie de la tierra, o al excavar retrocediendo en el tiempo, siempre encontramos la misma verdad. ¿Qué es? Que en el planeta puede haber seres nuevos. Tal vez, todo forme parte de una cadena ancestral. ¿Hombre? ¿Ratón? ¿Armadillo? No. Es absurdo pensar que los animales o el hombre suban por una escalera. Que unos animales estén más arriba que otros. No. No. Yo creo que es como un árbol. El árbol de la vida. Cada nueva especie surge del tronco paterno como un brote. Esos brotes a su vez se dividen y ramifican y así una y otra vez. Unas ramas se secan y otras se desarrollan. Y su tronco es el antiguo antepasado común. El origen. Un tronco del cual surgen todos los animales y las plantas. En cuevas primitivas y por el sol bañada la vida orgánica surgió bajo las aguas. Así, sin padres por espontáneo nacimiento dio comienzo la vida bajo el firmamento. La zonomía del abuelo. Sería aventurado imaginar que todos los seres de sangre caliente tienen su origen en un filamento de vida. Lo llevamos en la sangre. Al abuelo lo vilipendiaron por esto. Esta es nuestra sangre. Lo que Charles Darwin atisbó hace más de 150 años es ahora la piedra angular de la biología. Todas las formas de vida que existen en la Tierra han evolucionado a partir de un único tronco original. Una de las ideas más importantes que tuvo Darwin fue que todos los seres vivos de la Tierra están relacionados entre sí. ¿Cómo es posible tomar conciencia de que formas parte de ese único árbol de la vida y no sentirte profundamente conmovido por esa idea? Es algo que te llega al alma. Siguiendo el camino de Darwin el biólogo Chris Snyder y sus colegas han venido hasta Sudamérica a una remota región de Ecuador cerca de las estribaciones de la cordillera de los Andes. La selva tropical puede ser el hogar de más especies animales que ningún otro lugar de la Tierra. Darwin quedó maravillado por su interminable variedad de formas de vida. Escribió que se sentía como un ciego que de repente veía y que los sonidos de la selva le recordaban a una gran catedral durante las vísperas. Para los biólogos actuales la selva tropical de las Tierras Bajas y la cordillera de los Andes son laboratorios donde se puede explorar las teorías de Darwin. ¿Te ha mordido? A lo largo de los próximos días el equipo de Snyder capturará ratas y ranas murciélagos pájaros y lagartos día y noche. Tanto aquí en la selva como arriba en las montañas. Comparando a los dos grupos de animales esperan llegar a comprender mejor cómo los cambios de entorno pueden provocar la evolución de nuevas especies. Es imposible no quedarse asombrado ante el hecho de que haya tantas formas de vida diferentes aquí. Hay 12 especies de primates. Hay 550 especies de aves que se hayan identificado. Hay 100 especies de ranas solo aquí en esta pequeña zona. ¿Por qué hay tanta diversidad aquí? Traemos material nuevo. Traemos cosas buenas. Hay un par de sorpresas. ¿Ah, sí? Sí, mira esto. El ornitólogo Tom Smith quiere comparar el tamaño de los picos de los pájaros de la selva con los de las aves que espera encontrar en las montañas. Incluso las diferencias más sutiles pueden ofrecer pistas sobre cómo y por qué aparecen nuevas especies. Del mismo modo que fueron los picos de los pinzones de las cercanas Islas Galápagos los que inspiraron a Darwin para dar forma a sus teorías en la década de 1830. Darwin observó que los picos de los pinzones que había capturado tenían diferentes formas porque se habían adaptado a lo que comían en cada isla. Imaginó que todas aquellas especies diferentes de pinzones habían ido modificándose a partir de una población ancestral común que había llegado volando desde el continente. El audaz paso que dio Darwin fue aplicar esta visión a todas las formas de vida. Darse cuenta de que la inmensa diversidad de formas de vida que existen en el planeta leopardos y líquenes pececillos y ballenas angiospermas y platelmintos simios y humanos todos descendemos de un mismo tronco de un antepasado común. Esa fue de hecho otra de sus radicales proposiciones no sólo afirmar que la evolución existía sino que había un tronco común del que procedía toda la vida que había en el planeta incluidos nosotros. Lo podría haber expresado de otras formas más fácilmente digeribles. Podría haber dicho Dios creó varios linajes independientes de acuerdo con la forma en que él quería que fuera un mundo uniforme y armonioso. Pero Darwin dice no, es simplemente la historia en la que todo desciende con modificaciones de un único ancestro común. La clave de la idea de Darwin en todos los ámbitos es que dado el suficiente tiempo e innumerables pequeños eventos cualquier cosa puede ocurrir según las leyes de la naturaleza. Así que tanto si es la aparición de montañas o la evolución de nuevas especies todas esas cosas ocurren en virtud del tiempo y el cambio. En la selva tropical hay asombrosos ejemplos. Solo hay que ver esta mantis. Este insecto está disfrazado casi perfectamente como una hoja pero se puede ver si lo miramos por debajo que es una mantis religiosa similar a las que podemos encontrar en cualquier jardín de Norteamérica solo que esta está enormemente modificada. Su tórax se ha aplastado para que parezca una hoja y sus alas también se han modificado para que parezcan hojas incluso se pueden ver las venas. En una población de mantis aquellas que parecen hojas tienen más probabilidades de sobrevivir y reproducirse que las demás. Así, con el tiempo se pueden ir sumando una serie de modificaciones que darán como resultado una mantis casi idéntica a una hoja. Pero si la trasladamos a un entorno que no es el suyo bueno, entonces destaca enormemente. Lo más probable es que... ¿Eh? ¿A dónde vas tú? Lo más probable es que cualquier animal se la comiera. Antes de dirigirse a las montañas Smith captura más pájaros para completar los datos que ha tomado en la selva. ¿La longitud del pico? ¿Serán muchas las diferencias con los pájaros de las montañas? 9,2 la del común mide 10. ¿Tantas como para considerar las especies diferentes? ¿Nuevas ramas del árbol de la vida que crecen en diferentes direcciones? Cuando se formaron los Andes se creó una gran variedad de nuevos hábitats. Los animales que vivían en las tierras bajas de la selva tuvieron grandes oportunidades de colonizar estos nuevos hábitats. Y eso es lo que hicieron. La pregunta clave es si la adaptación a estos nuevos entornos puede dar como resultado la aparición de nuevas especies. En un vuelo de menos de una hora Snyder y Smith se trasladan de las brumosas selvas a las cumbres andinas azotadas por el viento. La población animal hizo el mismo viaje pero de forma gradual a lo largo de muchas generaciones. y según iba cambiando el entorno de la selva tropical a las altas y frescas praderas las poblaciones animales se veían obligadas a adaptarse. Estas praderas están a casi 3.000 metros sobre el nivel del mar. Aquí las estaciones nunca cambian dada la cercanía del Ecuador. Pero se dice que el invierno llega cada noche. A menudo las temperaturas caen por debajo de los cero grados. Los animales que no están bien adaptados no sobreviven. Los colibríes son increíbles. Resulta que su temperatura corporal puede descender casi 30 grados y entran en una especie de estado de hibernación que les permite soportar el frío extremo de las noches. Nos podemos imaginar un colibrí de pico pequeño viviendo en la selva varios miles de metros por debajo de donde estamos. Y si esos individuos quisieran extender su territorio a este hábitat donde quizá las flores son mucho más alargadas se podría esperar que los individuos con picos un poco más largos sobrevivirían más fácilmente. Y de hecho hay muchos ejemplos de colibríes en los que sabemos que pequeños cambios en la longitud del pico pueden suponer grandes diferencias en la forma de extraer el néctar y en las posibilidades de sobrevivir. estamos viendo que las diferencias en los entornos pueden tener una gran influencia en cuanto a que se produzcan cambios de características en los animales cuando cambian de entorno. Y estamos bastante convencidos de que en muchos casos esto puede ser muy importante en el proceso de aparición de nuevas especies. A partir de una especie de ave el antepasado común pueden evolucionar colibríes con picos de diferentes longitudes a lo largo de muchas generaciones. y cuando esas poblaciones cambian tanto que ya no pueden reproducirse entre sí se consideran especies diferentes en el árbol de la vida. Smith y Snyder quieren averiguar cómo de estrecha es la relación entre los pájaros de las montañas y los que han examinado en la selva. Para ello comparan color longitud del pico envergadura igual que habría hecho Darwin pero ellos tienen otra herramienta con la que Darwin ni siquiera podía haber soñado el ADN. Darwin estaba convencido de que se transmitían características de generación en generación pero no entendía cómo. Ahora sabemos que la secuencia de los cuatro elementos químicos básicos del ADN determina las características de todo ser vivo. cada generación transmite este texto formado por AES, TES, CES y GES a su prole. Pero a veces se producen errores en la copia mutaciones que pueden dar origen a nuevas características. Comparando el ADN podemos determinar cuáles están más estrechamente relacionados entre sí cuando tuvieron un antepasado común y cuando dejaron de ser como ese antepasado común. Los análisis en el laboratorio revelan que el ADN de los colibríes de la selva tropical difieren muy ligeramente del de los colibríes de las montañas. Debieron separarse de su ancestro común hace relativamente poco dentro de la historia de la vida en la Tierra. Unos tres millones de años. Estamos examinando el material genético que hace de los organismos lo que son y en ese ADN está escrita la historia de su evolución. El hecho de que los mapas de todos los seres vivientes estén escritos en el mismo idioma el código genético del ADN es una prueba de peso de que todos han evolucionado a partir de un mismo tronco vital. ¿Cómo es posible que organismos tan diferentes puedan estar relacionados? Que nosotros estemos relacionados con un platelminto o una bacteria. Darwin subrayó que en cada generación se producen pequeños cambios y que esos pequeños cambios pueden acumularse dando lugar a enormes cambios. No es tan difícil de entender cómo se pudieron producir las grandes transiciones dado que la vida ha estado evolucionando desde hace 3.500 millones de años. Darwin realmente dio en el clavo. Ven aquí, Squibb. Eso es. Ven aquí. Aquí tienes. Vaya, Emma. Tu puntería es excelente. Hola, Parker. ¿Miss Wedgwood? Ya conoce a mi primo el señor Darwin. Señor. Es rápido, ¿eh? No lo hay más rápido. ¿Lo ha criado usted? Crucé a su padre con una perra muy veloz. ¿Y de dónde habrá salido el amigo Squibb? De cruzar enanos, supongo. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? ¿Es tan buen perro como cualquiera de sus chuchos? Es cierto. Sin enanos ni monstruos los criadores no lograrían gatos sin cola o pigmeos como Squibb. No seguiré escuchando esas cosas. Llévame a casa ahora mismo y deja de decir cosas horribles. De lobos a podencos. De bulldogs a perrillos como Squibb. ¿En cuánto? En unos pocos cientos de años. Me... parece que nuestra charla sobre perros no te interesa. Se me ocurren temas de conversación más interesantes. ¿Cómo cuál? Las novelas de Jane Austen. ¿Y qué dice ella sobre la cría selectiva? Nada que yo recuerde. Vaya, pues es una pena. ¿Por qué la naturaleza no es tan variada como estas razas de perros? ¿Por qué iba a serlo? ¿Qué sentido tendría? ¿Sobrevivir? En la naturaleza un perrito como Squibb, el más pequeño de su camada, moriría. Casi te mueres, ¿a que sí? Sí, es verdad, pero ¿qué hay del que tiene algo más de fuerza o cierta ventaja por alguna peculiaridad? ¿Por ejemplo? Un cachorro nacido con un pelo más denso en un clima cálido sería monstruoso, pero en un clima frío estaría mejor adaptado. Ese cachorro tendría ventaja. Te pillé. Charles. Emma. Déjame. No hasta que hayas pagado la prenda. ¿Qué es? Un beso. ¿Para mí? No para el perro. ¿Podrás criar un perro grande o uno pequeño, pero no podrás hacer que tenga plumas? Ni puedes crear órganos tan milagrosos como el corazón o los ojos. Eso solo puede ser obra de Dios. deprisa. Las malditas corbatas. ¿Casarme? ¿No casarme? ¿Casarme? ¿Hijos? Si Dios lo quiere. Dame eso. Es personal. Tu hermano no tiene secretos para ti. Sí, los tengo para todo el mundo. Dame eso. Gracias, Gammon. Compañera constante y amiga en la vejez. ¡Ras! Objeto de mi amor y con quién jugar. Mejor que un perro siempre. Hombre, eres tan romántico. Bueno, es intolerable pensar que vas a pasar toda tu vida como una abeja obrera. Trabajo, trabajo, trabajo. ¿Y esto se debe a tu visita a nuestra prima Emma? No necesariamente. Si no conoces a nadie más. No, es cierto. Tu colección no estaría completa sin el espécime más interesante de todos los mamíferos vertebrados. ¿Y cómo es que no estás casado si es un estado tan envidiable? Soy muy vago para probar algo tan exigente como una esposa y una familia. Tú sí eres de los que se casan. ¡Parad! ¡Parad! ¡Hombre! ¡Parad! ¡Por favor! ¡Dios santo! ¿Qué es eso? Corremos para el hilo. ¡Dos me al... ¡Fuera! ¡Arre! Nos creerán comisionados de la ley de pobres. ¡Parad! ¡Venid para acá! ¡No está ya! ¡Vamos a arre! ¿Por qué pensarán eso? Porque somos dos tipos elegantes que van en coche mientras ellos buscan en la basura muertos de hambre. Hay demasiada gente y no suficiente comida. Gracias a Dios nosotros nunca tendremos el plato vacío. Y hablando de lo cual creo que esta noche tomaré rodaballo. Repollo, coles, coliflor. Todos con un antepasado común. El repollo, las hojas, las coles, los brotes, la coliflor, la flor. Todos de un tamaño gigante. Sentada frente a mí tengo una extraña criatura. El homotesis. Mitad hombre, mitad teoría. Te daré un consejo. En toda mi vida sobe conocido a tres mujeres escépticas. Dos de ellas no eran admitidas en sociedad. Que Edma no oiga tu teoría. ¿Demasiado tarde? Se la conté. Bueno, casi. No es una teoría, no llega a teoría. Es un bosquejo. ¿Cómo le has sentado? Me pidió que le leyera parte del Nuevo Testamento. La despedida del Salvador a sus discípulos. ¿Ves a qué me refiero? Yo soy la vid, vosotros sus ramas. Aquel que no viva en mí... A Will Belfort se le han levantado las orejas. Aquel que no viva en mí será podado como una rama y se secará. Será recogido y será arrojado al fuego y se quemará. Te lo han hecho a la plancha. ¿Qué? El pescado. Delicioso. He oído que han apedreado su coche al venir de aquí. Hay que frenar la amenaza de las calles. Hacemos instrucción con la artillería. Caballeros voluntarios. Si hay revuelta, apoyaremos a la policía. Todo hombre, mientras obedezca a las leyes del país, debe poder defender sus intereses como quiera. Sí, desde luego. Y cobrar lo que quiera por el pan o por cualquier otra cosa. Les he cerrado. Dejar a los hombres competir y luchar por sus beneficios. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Maltus. Población, comercio y agricultura. Cuando no puedo dormir, recurro a Maltus. O como yo prefiero llamarle, el reverendo T.R. Morfeo. Sigue caliente. Dos coñacs. Sí, señor. La tendencia natural de los seres humanos es reproducirse. Podrían doblar su número cada veinticinco años. No es así. La pugna por los recursos se lo impide. Plagas, muerte, guerras y hambre reducen la población. Conozco el argumento. Sí, pero ¿no entiendes que esa misma pugna se da en toda la naturaleza? No sé cómo no me había dado cuenta antes. ¿Por qué no nos invaden los insectos o las ranas dado el ritmo al que se propagan por los huevos que producen todas las hembras? La naturaleza barre a los patitos feos, a los débiles. Sí, sí, pero no es tan simple. No es tan simple. A veces son los patitos feos los que están mejor adaptados a las situaciones de la vida. Tienen patas largas y corren más. O un pico mayor y pueden cascar semillas más duras en invierno. Sobreviven y tienen más crías. La naturaleza los selecciona para que sus rasgos pasen a las generaciones futuras. ¿Dónde encaja el hombre? Bueno, el sol no gira alrededor de la tierra ni la naturaleza alrededor del hombre. El hombre ha de caer en el caldero de la naturaleza. No es una deidad ni una excepción. Si aceptamos que las especies pueden dar lugar a otras nuevas toda la estructura se desmorona. Te quemarán en la estaca por esto. Sí, pero ahora es una teoría. Así que le dije no bajes por la escalera, madre. La he retirado. Buenas noches. Buenas noches, caballeros. Buenas noches. El trabajo de Darwin comenzó con la observación de que los individuos diferían unos de otros. Y Darwin creía que estas pequeñas diferencias podían ser favorables. Podían suponer una ventaja para un individuo a la hora de conseguir alimento o de encontrar un lugar donde sobrevivir en la naturaleza. Darwin se dio cuenta de que en la naturaleza los organismos individuales compiten por unos recursos limitados. Aquellos que tienen algún tipo de ventaja de coloración, por ejemplo, o de velocidad o de visión, tienen más probabilidades de sobrevivir, reproducirse y transmitir esas ventajas a sus descendientes. Los que están en desventaja no sobreviven. Darwin lo llamó selección natural porque las fuerzas de la naturaleza seleccionan a los organismos que sobreviven. Los supervivientes serán aquellos cuyas variaciones los adapten mejor de un modo fortuito a un entorno local cambiante. Y entonces, dado que pasan esas características a su descendencia, la población cambia. Eso es la selección natural. No es un principio de progreso, es simplemente un principio de adaptación local. No se crean mejores seres en ningún sentido cósmico. Se crean criaturas mejor adaptadas a los climas cambiantes de sus hábitats locales. Eso es todo. Darwin no podía observar cómo actuaba la selección natural en tiempo real. Pero hoy en día los científicos sí pueden, observando la evolución del VIH, el virus que causa el SIDA. Jeff Gustafson está infectado por el VIH desde hace más de una década. Toma gran cantidad de medicamentos, pero no sirven de mucho. El virus sigue adaptándose, evolucionando y formando nuevas cepas que resisten a los fármacos. Parece que todo lo que tienes que hacer es tomarte los medicamentos y te curarás, pero en realidad no es así. El VIH tiene la capacidad de evolucionar, tomes lo que tomes. Hay 19 fármacos para el VIH en el mercado ahora mismo y de esos 19 ya he probado 14. Clarence Johnson también está enfrentado en una lucha diaria contra este virus que evoluciona con gran rapidez. A veces me parece que es una batalla perdida. Todavía no me ha rendido, pero ha habido momentos en los que solo quería quedarme tumbado y abandonar. Pero no puedo dejar a mi familia atrás. El médico de Clarence Johnson, Michael Sack, ha visto al VIH evolucionar a nuevas variedades a lo largo de los últimos 12 años. El virus cambia constantemente sujeto a las fuerzas de la selección natural en el entorno del cuerpo del paciente. Imagínese que no tuviéramos el concepto de la evolución y que empezáramos a darle a un paciente medicamentos que en el tubo de ensayo funcionan bien, pero de repente el virus vuelve a reproducirse y ya no le afectan los fármacos. Qué misterio. ¿Cómo puede ocurrir algo así? Solo puede ocurrir de una forma, mediante la evolución. Una vez está dentro de los glóbulos blancos de un paciente, el VIH se reproduce a una velocidad alarmante. Miles de millones de nuevos virus nacen cada día. Y cada vez que se reproduce, errores aleatorios en la copia genética o mutaciones producen pequeñas variaciones del virus que pasan al torrente sanguíneo. Por casualidad, algunas de esas variedades tienen características que las hacen resistentes a determinados medicamentos. Así, cuando los fármacos entran en la sangre, la selección natural favorece a las formas del virus que pueden resistirlos. Estas sobreviven y se reproducen. En poco tiempo, los virus resistentes a los fármacos son los dominantes en el cuerpo del paciente. La evolución parece bastante fácil de entender cuando vemos grandes animales porque salta a la vista, por así decirlo. Pero esa es una evolución que tarda siglos en producirse. Cuando hablamos de algo como un virus que no puedes ver a simple vista, es difícil imaginar cómo cambia. En el caso del VIH, una especie tarda en mutar a otra de unos minutos a unas horas. Es increíble la velocidad a la que se puede reproducir el VIH. ¿Clarence? ¿Cómo te encuentras en general? Bastante bien. Me alegro. Cada vez que veo a un paciente, pienso para mis adentros, ¿qué está haciendo el virus en el entorno de este paciente? El virus se está reproduciendo a un ritmo de miles de millones de copias diarias. Unas pocas que son capaces de seguir operando en presencia del fármaco dicen, eh, esta es mi oportunidad y emergen. Así que se produce la impresión de que el virus lo ha hecho conscientemente pero en realidad es una cuestión de puro azar. Ahí había un virus al que no podían atacar los medicamentos. Emerge y el virus empieza a ganar la guerra. Eso es lo que le ha ocurrido a Jeff Gustafson. Cada vez que ha probado una nueva medicación, el virus ha evolucionado y la ha resistido. Ni siquiera un cóctel de múltiples fármacos ha servido de mucho. Ahí tenemos a ese virus diminuto que no tiene cerebro y que sin embargo puede vencer a algunos de los científicos más inteligentes del mundo. Y lo único que tiene ese virus a su favor es que no sabe copiarse demasiado bien. Es bastante impresionante y bastante aterrador. Todo lo que ocurre en la evolución, al menos bajo la selección natural darwiniana, es que los organismos luchan en un sentido metafórico e inconsciente por el éxito reproductivo, ocurra lo que ocurra. El proceso de la selección natural se basa en el azar. Se alimenta del accidente y la contingencia y gradualmente fortalece a los mejor adaptados entre los organismos existentes en el entorno en el que están siendo seleccionados. Pero no es posible predecir qué accidentes en particular van a ser los que se exploten en este proceso. Para millones de enfermos con VIH, la evolución es el enemigo. La solución para ellos sería poder aprovechar la selección natural a su favor. En 1997, en la Universidad Goethe de Frankfurt, una investigadora pudo haber descubierto la forma de hacerlo. por casualidad. Teníamos un paciente y aunque le estábamos tratando con un cóctel de cinco fármacos, no conseguíamos controlar la reproducción del virus. Y al mismo tiempo estaba sufriendo muchos efectos secundarios por la medicación. Y llegó un momento en que le preguntó a su médico si no sería mejor dejar de tomar la medicación un tiempo, dado que en realidad no estaba sirviendo para mucho más que para producirle aquellos efectos secundarios. Después de tres meses sin tomar fármacos, se midió la resistencia de la población de virus del paciente a la medicación. La doctora Miller no podía creer los resultados. Al principio pensé que se trataba de un error, porque el laboratorio que había hecho las pruebas no conseguía detectar ninguna resistencia en la población de virus. Enviamos una segunda muestra a analizar y se confirmó el resultado. En tres meses su población de virus había cambiado completamente, pasando de ser resistente a todos los fármacos a ser aparentemente vulnerable a todos los medicamentos que estamos aplicando actualmente. Esto es lo que había ocurrido. Al estar presentes los medicamentos en el torrente sanguíneo del paciente, solo podían reproducirse las cepas de virus que podían resistirlos. Pero algunas cepas no resistentes del virus, las llamadas salvajes, seguían existiendo en los glóbulos blancos. Cuando el paciente dejó de tomar la medicación, el entorno cambió y el virus salvaje regresó. Empezó a reproducirse a gran velocidad y pronto superó en número las cepas resistentes a los fármacos. En términos darwinianos, el virus de tipo salvaje era más apto en este nuevo entorno libre de medicamentos. El descubrimiento de la doctora Miller ha dado lugar a una nueva estrategia experimental de tratamiento. Se le retira al paciente la medicación durante un tiempo y si el virus revierte a su forma salvaje y no resistente, entonces se le ataca con una combinación de fármacos. Clarence, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo está usted? Me alegro de verte. El concepto de la interrupción del tratamiento es una nueva estrategia que se podría aplicar en el caso de Clarence, pero tenemos que asegurarnos de que no vamos a hacerle correr un riesgo demasiado alto si seguimos ese camino. Así que una de las opciones es retirar toda la medicación durante un tiempo, dejar que el virus vuelva a su estado natural, sin mutaciones, y a continuación atacar otra vez con la combinación. Incluso podría ser la misma de antes. ¿Cómo te suena eso? El regreso al tipo salvaje del virus podría parecer perfecto. De repente, la medicación vuelve a funcionar, pero es un arma de doble filo. Al volver el virus a su forma salvaje se vuelve más peligroso. Es un asesino de células mucho más eficaz. Así que tenemos que encontrar la forma de equilibrar esas dos cosas. Jeff Gustafson también ha empezado la interrupción del tratamiento a pesar de los riesgos. Tenía la sensación de que ya había jugado todas las cartas que tenía en la mano con los medicamentos que hay disponibles. Me parece que vale la pena correr el riesgo de sacar una nueva carta, de probar otra estrategia, dejar de tomar todas las medicaciones y esperar que la próxima vez que empiece a tomar medicación funcione. Después de cinco semanas sin medicación, Clarence Johnson se siente libre, aunque sea temporalmente, de los efectos debilitantes de los medicamentos. Si el virus salvaje va a volver a atacarle, de momento no parece que esté afectando a su sistema inmunológico. Hemos corrido un riesgo. Creo que por el momento está funcionando. El virus ha dejado de ser resistente a ciertos fármacos y ahora la población ha cambiado, por lo que parece que vuelve a ser susceptible. Lo que espero en el caso de Clarence es que sigamos el rumbo adecuado, que encontremos la forma de prolongar su supervivencia lo más posible, de manera que se mantenga sano y feliz hasta que haya una nueva forma de tratamiento que le permita vivir hasta los 80 años. Mi gran esperanza es que cuando vuelva a tomar la medicación haga descender mi carga viral a un nivel indetectable. No sé lo que se siente cuando el nivel es indetectable, así que sería una gran experiencia. Seis semanas después de la interrupción de su tratamiento, el virus de Jeff Gustafson también ha vuelto al tipo salvaje vulnerable a los fármacos. Ahora está tomando una nueva combinación de medicamentos y está respondiendo bien. Desde el día en que apareció esta epidemia estamos en una carrera contra el VIH. A lo largo de la última década más o menos hemos estado ganando terreno. Hemos aprendido cómo se reproduce, cómo intenta sobrevivir, cómo evoluciona y ahora estamos utilizando todos esos principios que hemos aprendido y los estamos aplicando para frenar al virus en esta carrera. hacia mí un poco más ahí en un ángulo más agudo más agudo veamos si funciona y abre Dios mío ¡Rash! ¡Qué terrible sorpresa! Quería sorprenderte Bienvenido a Down House ¿Cuándo excavarás el fuso? Cuando acabe el puente levadizo ¿De quién te alejas, Charlie? De todos en especial de ti ¡Rash! ¡Qué maravillosa sorpresa! Querida menudo viaje No está tan lejos La naturaleza odia viajar 25 kilómetros tanto como el vacío ¡Hola, Annie! Va a necesitarlo Uno Dos Tres Y adelante Tengo un nombre nuevo para el pueblo ¿Ah, sí? Down del Quinto Pino Si no paras de hablar será muy fácil cogerte ¿Qué tal llevas tu trabajo? He enviado el manuscrito a que lo copien No tengo ni idea de qué haré cuando me lo manden ¡Callaos todos de una vez! ¡Qué suerte no ser ciegos! Si estás ciega no puedes ver el cielo ni las flores Ni ninguna otra cosa Puedo cogeros a todos cuando quieras Eso habrá que verlo Nos dan pena los topos ¿Verdad que sí? Sí Los topos no necesitan ver porque viven bajo tierra por eso sus ojos se hicieron más y más pequeños y los búhos los tienen cada vez más grandes Así no puedo jugar No hacéis más que hablar de ojos todo el tiempo ¡Oh, William! Vais a jugar con William, ¿eh? Vamos ¿Tienes, Brody? ¡William! ¡William! ¡Espera, no! Pronto hablará más que él ¿Tiene ese don? Estás pálido Mi cuerpo rechaza comer Me he quedado sin fuerzas Se han acabado mis logros científicos ¡Qué tontería! ¿Vas a volver a Londres conmigo? No, ni hablar Claro que sí No dejaré que te escondas aquí mientras tus rivales siguen progresando Tienes que ver a tu editor No lo entiendes, Ras Hasta hablar de mi teoría contigo es como si confesara un crimen No puedo publicarla Vas a volver a Londres conmigo, Charlie lo quieras o no Solo para recordarle a la oposición que sigues vivo y coleando Cuídate y procura descansar bastante Erasmus que no se pase la noche en el club contigo No, madre En serio o estará agotado al día siguiente Sí, madre Tranquila Le sentará bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!